Hoy, jueves, 200 días que Santino está en terapia, entró por un botulismo a los dos meses, y el gordo ya cumplió nueve. Y lo que estamos necesitando ahora es hacer su rehabilitación respiratoria para que pueda dejar el respirador y respirar por sus propios medios. Un aparato costoso que lamentablemente no se consigue. Que sale 100 mil pesos y que en Bahía Blanca no se consigue, no se usa porque es algo bastante innovador, lo utilizan en los hospitales de Buenos Aires para hacer las rehabilitaciones respiratorias justamente. En él necesitaríamos... Es un asistente para la tos, que se llama Cofleitor. Esto trabaja con presiones negativas y positivas y provocaría que él pueda toser y limpiar sus pulmones de mocosidades y de la tos. Que él, al sacarlo del respirador, se cansa y no puede toser con eficacia, no puede movilizar sus secreciones. ¿Lo han intentado aquí en el Pena? Hemos intentado dos veces sacarlo del respirador, las dos veces fallaron, la última vez fue bastante mejor que la primera, estuvo tres días, pero obviamente volvió a agotarse. Por esto mismo, él se cansa, no puede toser efectivamente, no puede movilizar sus secreciones, entonces es como siempre el mismo círculo. Este aparato lo que haría es ayudarlo a toser, a despejar sus pulmones de los mocos y que pueda respirar solo. ¿Ustedes están en condiciones de alquilarlo, comprarlo, digamos, algo como para sacar algo? Sí, comprarlo, no porque por ahí es muy caro, pero sí queremos alquilarlo. No tenemos datos muy efectivos de qué lugares en Buenos Aires podemos alquilarlo, por ahí si alguien sabe de algún lugar donde lo alquilen, o si alguien lo tiene en Bahía y lo puede alcanzar, lo alquilamos, o si prestar, porque en realidad es por poco tiempo, necesitaríamos más o menos dos semanas, calculamos. Él es chiquitito, así que se usaría por momentos cortos donde vienen los kinesiólogos a trabajar con él. Santi, la verdad que ya lo necesita, hace mucho que está acá, no conoce otra cosa más que estar adentro de la terapia, hace 200 días, dos meses tenía. No, 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 no.